Ella se tarda arreglándose un par de duras Llama a su amiga, no le gusta salir sola Y de la noche, dejarse llevar A mí tu cuerpo una bendición Pero me da una mala intención Contigo quiero entrar en acción Venga bailemos esta canción Caliente, así se pone cuando el ritmo lo siente Y no le importa que la mire toda la gente No dice nada pero su cara no miente Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Ozuna, muévene más que la rumba empieza Pero no lo pares, dale con certeza Que tu amiga mire su naturaleza Pa' asegurar se me gala la mano y me besa Muchachita muy bonita colombianita Eres lo que el negro necesita chiquita Yo me agarro por la cinturita Y te me pego mami Vamos a bailarlo Como que se acaba el mundo hoy Tú a mí me miras a los ojos Y ya sabes lo que doy Vamos a bailarlo Como que se acaba el mundo hoy Tú a mí me quieres y yo te quiero Señores, termina el doctor Baby, un, dos, tres Báilame otra vez Te pregunto si quieren me dicen Amigos y novios a la vez Hoy es noche de sex Vamos a escaparnos un mes Perreo, sobeteo Me caliento si te veo A noviecita tuyo Yo no se las creo Que rompe bocina Te pillo en la esquina Baby, ponte fina Llegó el que te domina Yo sé que tú le das duro Contra el muro Baby, sácame de apuro Cianuro Perreo del puro Y ella me grita Se pone caliente Cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente Si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome esa quita Yeah, yeah Me pongo caliente Cuando bailando la veo Con esa carita bonita Sé que yo coja vuelo De esta rumba Tú no te vas Directo amiga Que si se va Que me deje solo En una noche loca Así te quiero Pa' mí na' más Se ve atractiva Y a la vez adictiva Adictiva Como que le gusta el peligro La tengo en la mira Que se brevanen pa' la fiesta Que en la cintura Darle pela Más pegaste al frente Y que tú besaste la que se está pingao Hasta aquí a ti te duele Tú eres mi bebé No te me salgas de al frente Báilalo fuerte ¿Qué importa a la gente? Al garete No importa a la gente Tú eso es pa' mí Bailándote Tipo este My maná te diré Y esto no para Hasta que estés sin conciencia Que frente es la paciencia Y que suelte en la pierna Hoy vamos a meterle Chula tú tienes Esa adicción Que me pone y me tiene Tú pones caliente Cuando escuches este perreo Y yo también me pongo caliente Si la veo Ella es tan bonita Por ahí pensadita Con esa cinturita Bailándome cerquita Mami quiero verte Me tienes daña la mente Del uno al diez yo te doy veinte Pa' que te deleite Un ritmo y del perro bien fuerte Y me importa que no se descende Mami te quiero cerquita Tocándote el pelo Y esa cinturita Te ves tan bonita Y a la vez loquita Que yo soy tu loco En tu juego de diablita Ella pide que la toque A veces que la bese Me manda razones Y cuando amanece La viene encendida La tengo en la mira Tierra de noche Una santa de día Baby El ritmo se adueña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole Baby El ritmo se adueña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole Yo huelo y Randy En negrito claro Y Balvin N.I.C.K. Niki, 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 jam ¡Jandale! ¡Con líderes! Daime el high El Cyborg Háblame Ronald Capital Music Gracias por ver el video.